Hola, ¿cómo están este día? Miren, hoy les cuento que voy a hacer una rica horchata de fresa. Ya tengo aquí mi arroz, ya lo tengo remojado y tengo avena porque los ingredientes son fresas, le he puesto un poquito de colorante y azúcar. El azúcar es para que se deshidrate un poquito la fresa y con el azúcar suelta la acidez y no se nos corta la leche. Esperemos que no se corte. Entonces lleva un poquito de avena, fresas naturales, azúcar, arroz remojado, arroz, toda horchata lleva arroz y leche evaporada y agua. Eso es lo que vamos a hacer primero, llevar aquí el arroz con todo y agua, está limpia esta agua. Es donde lo remojé, bien lavadito, claro, primero y vamos a poner una cucharada de avena. También puedes remojar la avena, yo la voy a poner así, pero si la remojas también. Voy a poner dos, no nomás una, dos la vamos a poner. Vamos a poner un chorrito de leche, no mucha, y las fresas. Ups, déjenme ayudo con la cuchara. Listo, le ponemos el arroz y a licuar. Les decía les puse un poquito de colorante porque está muy descolorida esa fresa. Listo, pues ahora sí, a ponerle agua. Ya tiene azúcar, acuérdense que yo ya le había puesto azúcar y solamente le voy a poner una botella de agua, depende de la cantidad que vas a hacer. Le voy a poner media lata de leche nada más porque no es un licuado, es un agua de fresa o es una horchata de fresa. Es un agua con arroz, fresa natural y avena. Y sale muy deliciosa esta agua. Yo tengo en mi canal otras aguas. Tengo también la horchata de melón, tengo agua de fresa con plátano, tengo ahí muchas combinaciones. Hay que buscarlas ahí, sirve que así no tomamos tanta soda y nos cuidamos y nos tomamos una rica agua. Miren, si se fijan, no se cortó. Esa es la idea de poner primero a que se deshidrate la fresa, toda la fruta que es ácida, hay que ponerla en azúcar por unos 10 minutos para que suelte la acidez y no se nos corte porque a mí ya me ha pasado que se me corta muy feo, se corta la leche. Pues esperemos si les sirva esta pequeña receta, esta idea de cómo hacer una rica horchata de fresa. Mira, la puedes colar o la puedes dejar así. Yo esta vez la he colado y lo que te quiero mostrar es que aquí están las, la parte del arroz pero también están las semillas de la fresa. Mira, esas las puedes llevar a una maceta y sembrarlas. No te van a nacer todas porque se rompen algunas, se quiebran con la licuadora, con las aspas, pero es una opción. Ok, vamos a servirnos un vasito de agua de fresa. Ya le he puesto hielo, opcional también, te lo puedes tomar sin hielo y ahí está. Una rica agua de fresa, una horchata de fresa, no es solo agua de fresa, es horchata de fresa. Bueno, pues espero y que les sirva esta idea, que tengan un bendecido día y acuérdense, menos sodas, más aguas frescas. Puedes hacerla sin leche, opcional la leche, porque si te estás cuidando, la leche no te va a ayudar mucho. Pues que tengas un bendecido día.